El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, habla a esta hora, vamos hasta Susana Acuña que se encuentra allí, escuchamos. Que reconozca los intereses de nuestro país, que no se repita lo que se ha dado en Itaipú, que no se repita lo último, que es lo más grave y reciente, que es el acuerdo Cártez con Macri, donde se ha trabajado en el Congreso, precisamente el doctor Zayer lideró la comisión que trabajó, debatió, no solamente en el Congreso, con las universidades, con los técnicos, se asumieron posiciones muy importantes en defensa de los intereses paraguayos, pero lamentablemente luego, a la hora de la votación, los que habían acompañado y comprometido ese proyecto como parlamentarios del sector del gobierno actual, finalmente fueron a votar en contra de los intereses del Paraguay. Entonces, lo que hoy queremos nosotros es el debate amplio, que la ciudadanía sepa, que participe, de tal manera que no tengamos nuevamente un acuerdo que signifique una traición a nuestros intereses, a los intereses de todos los paraguayos. Bueno, es parte de lo que está mencionando el doctor Efraín Alegre sobre la reunión que tuvieron con la mesa directiva por el tratado de Itaipú y cómo partidos se están expidiendo al respecto para justamente mencionar de que buscan que se dé un debate y un diálogo al respecto. No sé, me marcan, Sara, Roberto, si seguimos con esto porque después queremos aprovechar para consultar al presidente sobre su opinión de lo que ocurre en el Congreso. ¿Seguimos con esto? ¿Ustedes me marcan? Seguimos, Susana, seguimos escuchando. Escuchamos. Lamentablemente, como dijo el presidente, tenemos un precedente negativo, que fue la aprobación de las notas reversales Carter-Macri, que, dicho sea paso, el Congreso argentino hasta ahora no trató. Pero esta es una oportunidad que no la podemos perder. Después de 50 años vamos a revisar el anexo C del tratado de Itaipú, lo cual no significa que no afecte al conjunto del tratado, por lo que tenemos una visión bastante universal de la cuestión. No se trata de ir a una confrontación pseudo nacionalista y decir que somos antivasileristas de ninguna manera. Reclamar nuestros derechos en justicia es completamente racional y legítimo. Doctor, ¿ustedes están dialogando también con otros sectores, otros movimientos, otros partidos, para no ir solamente ustedes únicamente como partidos, sino también como paraguayos? Tenemos comunicación y diálogo con distintos sectores. Acá no se trata de discriminar a nadie ni de asumir una posición sectaria y facciosa. Acá lo que el partido va a hacer ya es constituir una comisión asesora, de tal manera que nosotros también salgamos con un criterio que nos decimos que va a ser la verdad revelada de ninguna manera, pero que sí para debatir y corregir nuestra visión que tengamos del tema. Pero de cualquier modo, como le digo, con responsabilidad, con humildad, repito, no vamos a asumir una posición arrogante y soberbia de si nosotros tenemos la verdad, pero queremos cotejar nuestra visión con la de los otros sectores. Y estamos esperando a ver cuál es la visión que tiene el oficialismo también. Así que creo que es un paso muy importante para el partido y para la opinión pública en general. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, están a disposición de ustedes. Bueno, esto es parte de lo que están señalando entonces en relación a la reunión de mesa directiva que mantuvieron y las recomendaciones que ellos hacen como partido sobre el Tratado de Itapú. Aquí otro de los técnicos también está hablando al respecto. Escuchamos lo que sí. Y en este momento ya en democracia es un desafío para gobiernos electos por el pueblo expresar el consentimiento de sus respectivos soberanos que son su pueblo y hacer respetar eso que ya la Nación Unida declaró como un derecho humano que es la energía. Y en ese sentido, estos mismos representantes ya en una era democrática en el Tratado de Asunción, en el MERCOSUR, declararon de que para fortalecer a toda la región y no solamente a uno de los países, sino a toda la región del CONOSUR, del MERCOSUR, había que liberalizar el intercambio de bienes y servicios. Entre eso no se puede soslayar ni despreciar al movimiento energético, tanto lo que es la producción energética de Paraguay con Argentina y la producción energética paraguaya y brasileña. Y permitir el acceso del Paraguay a todo el mercado energético para que Paraguay pueda aprovechar sus recursos soberanos en condiciones justas y equitativas y no solamente ser el observador del enriquecimiento y el engrandecimiento de sus poderosos vecinos de Argentina y Brasil. Así que simplemente pedir lo que en derecho internacional es la igualdad jurídica de los Estados, un principio que también está en nuestra Constitución y a través del respeto de ese principio constitucional y del derecho internacional, esperar de que podamos lograr un desarrollo sostenido y justo para todos los países del MERCOSUR y no solamente para el Brasil o la Argentina en perjuicio de Paraguay. Muchas gracias, don Pueblo Tirso. Bueno, si no tienen… Presidente, sobre el tema del Congreso, ¿podría usted dar una apreciación, una opinión sobre la elección de mesa directiva en ambas cámaras del Congreso, que se presume hubo un pacto en el caso de Aliana y en el caso de hoy de su correligionario, Blas Llano? ¿Qué opina al respecto? Bueno, nosotros ya hemos expresado en su momento, ustedes conocen nuestra posición clara y firme. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que nunca escuchamos que estos pactos se hagan para ayudar a la gente. No sé si ustedes escucharon alguna vez en este gobierno y en gobiernos anteriores que se hagan pactos, por ejemplo, para encontrar una solución para el tema de la salud, por ejemplo, o para los temas más diversos que son de interés ciudadano. No. Estos pactos se hacen para distribuir prebendas, privilegios. Estos pactos se hacen para constituir entendimientos en perjuicio del ciudadano, para robarle a la gente muchas veces, para proteger, para la impunidad. Eso es lo que nos dice la experiencia. Nosotros estamos claramente, en primer lugar, en contra de este tipo de pactos de entendimiento. Creemos que es fundamental entender que el Partido Liberal es auténtico partido de oposición. Nosotros no vamos bajo ninguna circunstancia a acompañar. Lo hemos dicho en el gobierno anterior. Hemos cuestionado severamente actitudes que fueron entreguistas para acompañar al gobierno de Cártes. En aquel momento estábamos en la misma posición con el sector de Añetete. Hoy el sector de Añetete cruzó para el otro lado. Hicieron el pacto de Abdo, Cártes y con un sector, lamentablemente, del Partido Liberal. Ese es el pacto del continuismo. ¿Qué continuismo? Y de la misma, el poder mafioso que viene gobernando en el Paraguay hace 60 años, lamentablemente. Nosotros no vamos a acompañar. Nosotros estamos firmes en la tarea que nos ha encomendado la ciudadanía. Nosotros vamos a hacer oposición. Vamos a señalar al gobierno la demanda. Vamos a representar al ciudadano ante el poder. Y vamos a exigir respuestas inmediatas a problemas que hoy la ciudadanía está reclamando. Creemos que estos pactos son en contra de la gente, en contra del pueblo, en contra de la ciudadanía. Presidente, ¿se va a pedir para el sector de Añetete en una eventual convención? Nosotros vamos a ir a una convención, por supuesto que sí. Y serán los convencionales los que resuelvan qué es lo que quieran del partido. O las opciones son muy claras. O un partido entregado al Partido Colorado, al cartismo, al abdismo, al continuismo, al sistema que tiene 60 años contra el cual estamos comprometidos de luchar. O si quieren un partido que haga oposición, que cumpla su tarea y que construya una propuesta ganadora para el 2023. Eso lo va a resolver la convención. Claro que sí. Vamos a ir a una convención y ahí se va a resolver cuál es el Partido Liberal Radical Auténtico, cuál es el partido que quieren los liberales. ¿Ustedes están seguros de tener los números para realizar esta purga del partido, presidente? Pero yo creo que ustedes saben muy bien qué es lo que quieren los liberales. No va a ser la primera vez. Hemos ido a varias convenciones. Recordarán la última con financiamiento cartista, con cargo, con dinero, comprando convencionales. Los convencionales se han pronunciado a favor de los principios y los valores del Partido Liberal y eso no va a ser diferente. Vamos a analizarlo en la instancia correspondiente. Vamos a poner fecha. No hay mucho tiempo que perder. Vamos a tener una convención que va a resolver la línea, el camino que va a transitar el Partido Liberal Radical Auténtico. El Partido Liberal hace un buen tiempo, ya tiene una división, presidente. ¿Se piensa que con esta convención se podría unificar nuevamente el partido? Porque esto ya es de varios años, no solamente de ahora. Nosotros creemos que el partido se rige por sus instituciones. Hay un directorio electo por los liberales. Hay una convención representando la más alta autoridad a través de sus convencionales. y esas instancias resuelven la línea política del partido. El partido no está dividido, el partido está unido. Ahora, que haya representantes que no actúan en torno o de común acuerdo a la decisión institucional del partido, es cierto, existen, existieron en el periodo anterior del cartismo y existe hoy, pero el partido no ha perdido la línea. Nosotros hemos enfrentado a Cartes y hemos vencido a Cartes, a pesar y tristemente con la pérdida de un joven como Rodrigo Quintana, que ha muerto acá en nuestra casa, por defender los principios y valores liberales. Y seguiremos en esa línea. Le seguiremos enfrentando. Hoy, a Cartes, a Aldo Benítez, juntos, y al llanismo. Claro que sí. Vamos a establecer la línea del Partido Liberal Radical Auténtico. Presidente, estoy observando dentro de la lista de que ayer votaron tres miembros militantes activos de su movimiento el Efraínismo a favor de lo que usted llama pacto. Acaba de decir pacto, pacto de impunidad y demás. Yerba le puso. Acosta, Buzarqui y Tio Salud votó a favor de Pedro Aliana. ¿Qué responde? Y se va a aplicar también la misma medida. Yo creo que no hay que confundir las cosas. La Cámara de Diputados, ustedes saben muy bien, es mayoría colorada. La Cámara de Diputados tiene mayoría colorada. La traición... Voy a terminar, si me permitís. La traición se produce cuando en la Cámara de Senadores tenemos mayoría a la oposición. Clara mayoría. La oposición en la Cámara de Senadores somos 28. 28. Y se ha ido... Bien, muy clara la postura de Efraín Alegre en contra de estos pactos que dice él se concretan para poder privilegiar a cierta gente y también hacer un mecanismo de protección para aquellos que vienen con antecedentes. Recordemos que el Parlamento está por cumplir un año con esta nueva gestión, digamos de esta manera. Y ha tenido la expulsión de tres senadores. Uno de ellos también que renunció. Muy importante para poder tener como referencia qué pasará de ahora en más. Veremos qué sucede.